Bueno, y ella es argentina, pero bueno, está empezando una nueva fase de su vida artística en México, y entre otras cosas nos va a contar un poco de su vida, de su trayectoria artística, de su carrera, de su música, así que bueno, estoy hablando con Jordana Batalla. ¿Qué tal Jordana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, vamos a hablar de México un poco más adelante. Tengo mucha curiosidad de saber eso. Y bueno, creo que la idea también. Bueno, primeramente quisiera conocer un poco de tu música, ¿no? Después vamos a entrar en otras vertientes, pero bueno, quisiera saber un poco cómo te defines, qué tipo de artista es, qué haces, pop, folclore, romántica, o sea, porque bueno, conozco bastantes cosas tuyas y veo como que tienes bastante abanico de posibilidades, ¿no? Mucha, haces muchas cosas, ¿no? Totalmente. Me cuesta mucho calificarme en algo particular. Soy una cantante muy versátil. Mi estilo al componer es muy versátil. Es como lo que no estoy pensando en un género o en un público en específico, sino que me nace hacer lo que en ese momento me siento y necesito expresar. Me encanta también poder abrirme a muchos abanicos de posibilidades porque me da como, no sé, no me aburro. Digamos, es como que estoy siempre jugando con eso, ¿no? Me voy a lo romántico, a lo internacional, a lo pop, rock, funk. Estoy jugando mucho con eso y a mí me apasiona que sea así. Así que no me puedo definir en un solo género. Me puedo definir como que soy sincera conmigo y con lo que siento en el momento como artista. Muy bien. Creo que lo has dicho muy bien. O sea, eso es una cuestión también de ser sincero. Si a uno le gustan muchas cosas, pues hay que expresar muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, esa es la música. Uno deja salir lo que siente. Y, de hecho, a veces me pregunto, si, bueno, quisiera escuchar tu opinión, si es más fácil a nivel, ahora voy a nivel mercadológico, ¿no? Comercial, a nivel posicionamiento de carrera. Si es más fácil o más difícil ser, bueno, ser amplia de criterios. Por ejemplo, ¿es más fácil ser solo melódico o solo rockero o solo eso? ¿O es mejor para el mercado en general y para, bueno, posicionarse en cuanto a público y todo, tener una variedad de cosas? ¿Qué te parece a ti? ¿Que puede mejorar o es más difícil o dificultar? Yo creo que todo depende del artista. Siempre uno está sujeto a muchos comentarios, ¿no? De, no, que esto se tiene que hacer así, como estadísticas. Yo creo que cada uno tiene una luz especial y algo que mostrar especial. Y que eso va más allá del estilo de música que deja. O sea, sí hay una realidad que hay músicas que por ahí son, están en, ¿cómo decirlo? No sé, el pop hoy acá en Argentina o el rock, las bandas de rock, obviamente funcionan mucho más. Pero yo creo que sí, uno tiene algo que mostrar distinto. Y lo hace, lo expresa con pasión. Las cosas se realizan porque sí están en la forma de cada persona y no más allá del estilo que él hizo. Claro. Y de hecho uno... Tengo una visión muy amplia, ¿no? De la música, más allá de criterios y de estadísticas. Soy una persona muy intuitiva a nivel artístico. Y eso está muy bien, ¿eh? Porque yo creo que la intuición tiene que ser el mayor, el motor principal de un artista. Eso estoy muy seguro. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y de hecho, bueno, una de las cantantes más importantes de la actualidad, ¿no? Que es Madonna, que bueno, está catalogada, entre comillas, como la reina del pop, pero ella es absolutamente amplia también. Ella hizo rock, hizo pop, hizo R&B, hizo blues, hizo baladas y siempre muy bien todo. O sea, así que bueno, quisiera saber, en la música actual o bueno, en otras épocas, ¿cuáles son tus grandes referencias en la música en Argentina o en el extranjero? Bueno, ¿cuáles son tus influencias, las personas que admiras y realmente que sigues así, que bueno, que te influenciaron? Mira, yo desde muy chiquita estuve rodeada de artistas, muy cierra, cantante de tango, nomás cantante latina. Y desde muy chiquita escuché todo tipo de música, tanto tango como música internacional y nacional. Y bueno, me acuerdo mucho de los referentes que mi mamá me hacía escuchar desde muy chiquita, que era Wendy Houston, Toni Braxton, Laura Gaynor, Rockset, de muy chiquita. Y después de la media que estoy creciendo, bueno, empecé en mi adolescencia, Cristina Aguilera. Y ahora, después, es como que, digamos, me interesó mucho más otra estima de música, no tanto a nivel de admiración para mí, como su propia inspiración. Y hoy en día me gusta mucho Abel Pintos, que es un cantante argentino. Me gusta mucho él como persona, lo que transmite, sus canciones, su manera de componer y su carrera. Creo que es un gran ejemplo y motivador para todos los argentinos que estamos tratando de llegar de una forma. Sí, sí, la carrera de Abel Pintos es impecable, yo estoy de acuerdo, es impecable, porque empezó muy chiquito y empezó ahí la música en el folclore, haciendo la calle, ¿no? Yendo aquí, yendo allá. Y bueno, y después los grandes artistas lo empezaron a reconocer. Hay carreras que son realmente muy bien, que son carreras sólidas además, ¿no? Cuando están en esas con la intuición de un artista, qué bueno, que va llevando. Quisiera conocer, Jordana, cómo empezaste a hacer música, por qué, cómo viene el llamado, desde qué edad. Bueno, cuéntanos un poco tu historia con la música, tu relación con la música. Recién a los 11 años quise hacer algo con la música. Me encanta que me gustaba muchísimo cantar. No tenía mucha noción de cuánto talento tenía, ¿no? Realmente no pensaba en eso mismo cuando al chico por ahí le gusta. Me encanta cantar y lo expresas. Y fue así como empecé a cantar el coro de los colegios, hasta que llegué al coro Kennedy. Es un coro muy importante acá en Argentina. Estuve un año, casi dos. Nací un año y medio, casi dos. Me abrí, me coro, empecé con mi carrera solista, con profesores particulares. Entonces, hasta los 18, 19 años. Después ahí abandoné la música por muchos años. Y retomé con todo a los 23, 24 años y arranqué entre la voz argentina. Que fue una gran posibilidad que me dio Argentina para mostrar quién soy. Y también para mí misma, para darme cuenta que nací para esto, para estar en un escenario que nací muy feliz. Y obviamente haberme dado cuenta del error que hice de haber abandonado tanto tiempo en mi carrera. Bueno, yo no puedo dejar pasar un comentario de estos así, sin profundizarme. Porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la psicología. Y creo que cuando uno abandona la música no es simplemente por las circunstancias. Sino porque es una lucha con su propia psicología humana. Porque la música es difícil como forma de vida y todo. ¿Qué ha pasado exactamente? Si nos puedes contar. ¿Por qué abandonaste? ¿Desde dónde lo hablas? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué fue esa decisión? Porque no es fácil abandonar la música. Si lo llevabas desde los 11 años y encima en forma de vocación. Como que explicaste que lo sientes, que tu intuición te llevaba, que cantabas con placer, con gozo. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Una desilusión? ¿Las cosas no se daban? ¿Qué pasó? ¿Por qué decides abandonar? ¿O por qué te obligaron a abandonar? Bueno, si nos puedes desarrollar un poquito eso. No, la decisión fue totalmente mía. Yo era una adolescente con muchas ganas de hacer muchas cosas y sentía que no tenía la posibilidad. Me presentaba a muchos castings, hacía muchas cosas. Yo no me olvido más. Después iba a una academia de canto y yo estaba desde que terminaba el colegio hasta que se cumplían las dos de la noche dentro de esa academia porque era mi pasión. Pero me empecé a caer con un casting que no quedaba, con proyectos que se caían, con gente obviamente que cree que te está haciendo un bien y no lo está haciendo. Con proyectos que dilucionan y no se concretan. Y eso para un adolescente que obviamente la carrera de cantante es muy difícil porque no solamente se trata de que tenés que seguir adelante, sino también mi cuidado de una cantante es difícil. Y para mí, que yo era una adolescente, empezaban muchas cosas y no veía los resultados. Entonces era como para mí estar perdiendo el tiempo. Y fue una decisión muy difícil que se empezó a dar. Empecé a apartarme un poco de la música, dejé de ir a la academia, dejé de ir a los shows. Y a poco un día me desperté y dije, no estoy haciendo absolutamente nada de lo que realmente venía a hacer. Y me cayeron los cuatro años de golpe y fue duro. Pero fue algo muy positivo porque cuando levanté, repunté con todo y hoy creo que jamás volvería a abandonar la música. Aunque mis proyectos se caigan, no creo que pueda vivir sin la música hoy en día. Además, porque la música, yo creo que uno que canta con pasión, como has dicho, yo creo que uno no canta para ganar dinero ni para la fama. Uno canta primero porque le gusta, después, bueno, si gana dinero, mejor. Si tiene fama, mejor. Todo es como una consecuencia natural y bueno. Pero también el placer de cantar y de ahí por eso hacía la pregunta. Y tú a los 18 años entonces abandonaste. De todas formas, a los 18 años no es muy pronto para tener resultados, con algunas excepciones, desde luego. Pero ¿no había que tener un poquito más? Sí, yo a partir de los 18 años empecé a estar como más, cómo explicarte, no veía que nada de lo que haga, daba resultado. Sí, obviamente que uno cuando es chico, que todo se maximiza y la adolescencia cree que está haciendo un montón de cosas y en realidad no lo está haciendo. Bueno, porque yo era muy chiquita y me rebelé hacia eso y fue una etapa de mi vida muy necia. Tuve todo el apoyo de mis papás, mi familia, mis amigos que querían que yo vuelva a cantar y yo tenía una reacción abismal. No, no, no reaccioné hasta que sola me di la cabeza contra la pared, como es el dicho. Pero bueno, fue difícil, pero sí, creo que sí, que fue una decisión que no pensé en realidad, que no me puse a sentar a pensar realmente las consecuencias. Porque la música, por lo menos para, yo bueno, tengo muchísimos amigos cantantes, músicos y artistas en general, y casi todos, por lo que hablamos siempre así en privado, ¿no? Casi todo el mundo que yo conozco, incluso, bueno, yo soy músico, me ha pasado a mí también, que en cierta medida la música es casi como una pareja que uno tiene, ¿no? Por eso uno puede tener desilusiones también o expectativas no cumplidas, pero funciona como eso, ¿no? Como una cosa que te acompaña, que tienes amor, que, bueno, que la cuidas y que no te pasó a ti eso, más o menos. Así como un gran amor, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, el amor como música jamás se me fue, jamás, jamás dejé de amar a la música y menos con el sentimiento que yo tenía. Si uno lo que tiene es como un poco de impotencia al exterior, ¿no? Las consecuencias de vivir en una sociedad por ahí que no apoya mucho lo que uno hace, o no te dan las posibilidades que uno cree que necesita o merece. Pero yo creo, y descubrí después de muchos años, que esas oportunidades uno las genera y uno tiene que estar preparado y con una mentalidad positiva para poder dar lo mejor cuando esas posibilidades se presentan. Entonces, cambió mucho mis pensamientos a través de esa caída. Yo creo que todo tiene un resultado positivo en la vida, sea malo o no. Todo te da una experiencia y te da herramientas para poder crecer y defenderse en un futuro de formas distintas. Así que para mí, yo estoy agradecida de haber tomado la decisión que tomé. Porque hoy no sería quien soy y, bueno, es algo bueno. Que me enorgullece sentir. Bueno, quisiera hacerte una pregunta que prácticamente soy obligada a hacerte después de tu comentario. Sí. Porque, bueno, pero yo quisiera que me lo respondas, o sea, todo lo que te voy a preguntar antes de la voz argentina. Tú hablas de las dificultades y todo. ¿Cómo es hacer música en la Argentina? Antes de estar en la voz argentina, desde luego. ¿Cómo es? ¿De qué dificultades me hablas? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? O sea, hay mercado. Hay que hacer castings bizarros. Hay que, en fin, transar cosas bizarras. Es transparente. ¿Cómo funciona? ¿Con qué has encontrado tú a lo largo del camino? Y te digo, antes de la voz argentina estamos hablando. Porque después vamos a hablar de la voz argentina. ¿Por qué es tan difícil, Diego? ¿Por qué no es tan fácil como las otras profesiones, que es más fácil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué pasa? No, no. Yo creo que toda carrera tiene sus pies y sus contras. Bueno, pero hay unas que son más ideales. Pero sí hay una realidad que en el ambiente artístico, no solamente cuando uno está cantando, sino en cualquier ambiente artístico, más siendo mujer, hay muchas propuestas que no son muy decentes, que digamos. Pero bueno, uno trata de convivir con eso y uno tiene que saber manejarse y siempre estar acompañados de familia, de amigos, de lo que sea, ¿no? Porque a veces la desesperación de querer o la misión de llega a hacer cosas a la gente que no es coherente. Pero bueno, está en uno y en la esencia de uno. Para mí fue difícil porque creo que Argentina tiene demasiadas cosas, pero no nos valoramos. Y hablo como sociedad y de todo, ¿no? En Argentina hay muchísimo talento, en Argentina se podrían hacer un montón de cosas que no se hacen. Y acá las discográficas no hay un buen mercado acá en Argentina a nivel discográfico. Entonces es como que para un artista es muy difícil porque todo es forma independiente, grabar un disco en forma independiente, hacer discusiones en forma independiente. Y todo eso genera mucho más tú y siendo artista no ganás. Entonces es como que obligatoriamente tenés que trabajar en otra cosa para poder mantenerte o generar muchos contactos. Entonces es como que se cortan muchos caminos o se hace muy lento la carrera, en realidad. Yo creo que existe la posibilidad, pero se hace muy lento por un montón de recursos que los argentinos hoy no tenemos. Entiendo, quedó claro. Incluso cuando hablabas también de que en el camino se presentan propuestas no muy honestas y todo. Bueno, también parece que quedó muy claro de qué estabas hablando. Te han hecho propuestas malintencionadas, ¿no? O sea, no hace falta que entres en detalles porque no queremos ir a esos detalles. Pero bueno, has encontrado con gente malintencionada por el camino, ¿no? Sí. Por ser mujer precisamente, sobre todo, ¿no? Eso lógicamente quita cualquier motivación de cantar, desde luego. O sea, se entendió bien. Pero bueno, y bueno, ¿y has tenido, por ejemplo, antes de la voz argentina? Yo siempre separo antes y después porque son etapas diferentes, desde luego. Vale. Pero, por ejemplo, antes de la voz argentina, ¿has tenido, por ejemplo, manager, representante? ¿O siempre fuiste independiente? ¿Ya que no tuviste discográfica, ¿cómo te manejabas? ¿Te manejabas completamente sola o tu familia te manejaba sola? No, no, siempre mi familia. Siempre mis padres fueron personas que me apoyaron y tuvieron al 100% para mí. Pero siempre fui una persona muy independiente. Me manejé sola, siempre tuve ambiciones de hacerlo y lo sentía y lo hacía. Pero no me manejé sola porque yo quise usarlo sola, sino porque tampoco se presentó la persona correcta que me dé la confianza de entregarle mi carrera. Porque para mí es como un hijo mi carrera. Entonces es como que no todo el mundo tiene la confianza. Ni todo el mundo sabe y entiende lo que uno quiere como artista porque no es lo mismo que siente Madonna a lo que siento yo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces es como que hasta ese momento no se me había presentado la persona correcta para expresarle eso en realidad. Tú dijiste hace un rato que, bueno, que en la Argentina el artista no tiene todas las posibilidades que necesita para desenvolverse. Pero tú no crees también que es una cuestión mundial? A lo que me refiero, hace 10 años más o menos y a cada vez más que la música no se vende más, ¿no? O sea, no existe más la venta de álbumes. Es algo muy simbólico hoy y solamente los super mega hiper estrellas consiguen vender una cantidad representativa. Porque, bueno, hoy cualquiera puede escuchar cualquier canción con video desde su teléfono celular. O sea, no hay por qué realmente ir a una tienda de música y comprar el CD y llevarlo a casa si directamente está tan accesible. ¿Tú crees que hay una reorganización del mercado de la música? Y aquí hablo de mercado, o sea, dejo fuera la parte artística, hablo del mercado, ¿no? Como industria, como trabajo, como fuente de dinero de la piratería y las facilidades tecnológicas. ¿Tú crees que la música habrá que buscar una otra solución? Mira, yo creo que todo tiene su, es como que todo tiene sus precios con los. Si bien la tecnología que hoy se brinda hace que por ahí no se puedan vender los discos que se vendían antes, también es una realidad que un artista de Estados Unidos, ponerle un ejemplo, que por ahí antes tenía la posibilidad simplemente de vender un disco en su lugar, en su pueblo o en su ciudad, hoy tiene la posibilidad de que todo el mundo lo conozca a través de una red social. Entonces creo que, no sé si es tan negativo que el avance tecnológico esté tan involucrado con la parte artística. O sea, sí por ahí las discográficas dejaron de funcionar como funcionaban antes, porque obviamente no se venden las cosas que por ahí se vendían antes como los discos. Pero hay la realidad de que hoy hay un montón de maneras de poder invertir en un artista a nivel tecnología y red social. Pero sí hay la realidad de que hoy se ganan mucho más con presentaciones en vivo, con shows, con giras, que por ahí como antes. Pero bueno, todo lo que evoluciona tiene que estar acompañado con la evolución humana, porque si uno se queda en lo que fue o en lo que podría haber sido, o si no existiera esto, yo creo que hay que agarrar los recursos que se tienen actualmente y poder dar lo mejor o con un poco de inteligencia crear algún comercio a través de lo que hay. Yo no creo que sea algo tan mundial. Yo creo que la mente humana se limita mucho. Claro, de hecho es muy cierto lo que dices. El hecho de que, por ejemplo, cualquiera puede subir sus canciones a internet, que hace 15 años atrás no existía. O sea, existía pero no era masivo, existía lo militar y todo. Entonces, eso facilita mucho al artista de llegar. Pero también es cierto que hay mucha más competencia, porque hay miles y miles y millones de artistas de todas partes. Entonces, eso complica también. Y en cuanto al tema del Estado, ¿no? Que hablabas de la Argentina y todo. Bueno, hay algunos países, por ejemplo, en Francia, un artista, si toca, por ejemplo, una o dos veces por mes, yo no conozco muy bien cómo es, pero puede, si demuestra que es músico, que vive de ello, es muy fácil que consiga un subsidio del Estado, con ciertas obligaciones también culturales que tienen que cumplir, pero bueno, puede tener un sueldo para ser artista y representar a su país. Entonces, lógicamente que esas políticas también son importantes. Por eso te preguntabas si en la Argentina había políticas de incentivo a la cultura, de subsidios a los artistas. No, creo que, mirá, no quiero mentirte, pero hace muy poco salió como una ley que por ahí, no sé si está activa en este momento, que era para subsidiar a los artistas. Más que nada no era para subsidiar, sino era para darles un apoyo. Pero no conozco mucho de qué se trata, ni creo que esté en función, pero bueno, no, acá no hay mucha ayuda de ese sentido. Tampoco lo hay para los esportistas, ¿no? Entonces, es como que, bueno, cuesta. Pero bueno. Pero el deporte, el deporte, yo creo que el deporte mueve mucha publicidad, porque las empresas, por lo general, muchas empresas que apoyan al deporte, no todas apoyan a los artistas. Marcas de ropa importantes, gaseosas, en fin, el deporte, hay una, hay una, mueve, sobre todo el fútbol, desde luego. Incluso en los niveles más. No, bueno, el fútbol está a otro nivel. El fútbol sí tiene una banca, por donde lo mire. Yo hablo de los Juegos Olímpicos, de la gente que entrena y que tiene que entrenar todos los días para poder competir, no tiene el subsidio del gobierno. Entonces, estamos hablando de gente que también tiene un sueño, que tiene ganas de llegar y no tiene las posibilidades necesarias. Es verdad. Bueno, vamos a conocer un poquito la voz argentina, a ver qué pasó, cómo llegaste ahí, por qué decidiste. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo te enteraste en el concurso? ¿Por qué lo quisiste hacer? Y, bueno, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Y cómo llegas a inscribirte? Cuéntanos un poquito de esas previas. Muy bien. Yo estaba de vacaciones en Brasil, cantamos en Brasil. Mi país. Yo soy brasileño. Qué bueno. ¿En qué lugar estabas? No, estaba en un lugar muy turístico que es Garapava. ¿En dónde? ¿En el sur? Claro. Ah, muy bien. Y me entero por mi amigo que había un concurso en Telefe que le llamaba la voz argentina y que era un formato que se estaba viendo entre muchos otros países. Y yo le dije, no sé si vuelvo para el casting. No sé, me dudaba muchísimo. Además, ya no quería, digamos, enfrentarme a otro casting más. Me había propuesto volver a la música, pero, digamos, sin ir a un casting. Porque ya había tenido muchas desilusiones. La cuestión es que vuelvo a Argentina y me encuentro que ya estaba anotada. Me da todo igual. Me presenté al casting, no con muchas ganas. Pero... Y le da con desilusión más que con pocas ganas. Es como que ya estabas, ya te dabas por vencida prácticamente, ¿no? O sea, como que siempre era lo mismo. Tenía miedo que algún productor te invitara a un café un poco más extendido. A lo mejor. Bueno... Te súper entiendo, te súper entiendo, te súper entiendo. Es súper normal eso. Entonces, ahí, al final fuiste, pero no con muchas esperanzas, ¿no? No, yo fui muy segura de mí y de lo que tenía que mostrar, pero no fui con la confianza de por ahí de decir, si voy, lo es lo mejor, pero no sé si lo queda. No fui con algo... Bueno, el no es la noterías. Claro. Me voy a entregar todo de mí, si es, si no, bueno. Ya sé cómo es el ambiente. Obviamente estaba muy negada en ese momento. Hice el casting. Supuestamente, si quedaban, me iban a llamar. Entonces, bueno, fui a pasar de capas. Y nada, pasaron dos noches. Y nada, ninguna noticia. Y yo tenía entendido que ya empezaba el programa, entonces yo ya me había hecho la cabeza de que no había quedado. Y bueno, me dan una sorpresa muy grande mi familia con Terefe. Creo haber llorado muchísimo ese día cuando me enteré de que tenía la posibilidad de estar ahí, ¿no? No me importaba ya el hecho de ganar o de llegar a etapas importantes. Simplemente estar parada. Yo creo que entrar ya es una victoria por la cantidad de gente que se inscribe y por la poca que se queda. Claro. Sí, es shockeante también, ¿eh? ¿Por qué? Es shockeante. ¿Qué cosa es shockeante? Y porque por lo que voy a decir, me mejoran muchas personas al casting y que solo hayamos quedado los 68 que fuimos. Es un filtro muy muy grande en que se hizo. Y ya formar parte de esos 68 para mí fue un libro muy importante porque estoy entre las mejores 68 voces más importantes de la Argentina. Imagínate lo que es para mí. Y desde luego, eso ya es un currículum, ya es algo para currículum, ya es un casting, ¿no? Digamos. Sí. Así que... Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estoy hablando con Jordana Batalla y, bueno, quiero pedir un poquito de disculpas al público porque por ahí hay alguna interferencia porque estamos hablando vía Skype. Yo estoy en París, ella está en Buenos Aires, así que, bueno, a veces algunas cosas no se entiende con mucha claridad, pero, bueno, lo importante es que se entienda lo que ella está diciendo. Jordana, quiero preguntarte, después quiero hablar después del concurso, pero quisiera meterme un poquito ahí en el concurso, en las trastiendas, en las cosas jugosas que todo el mundo tiene curiosidad de saber. Puede contar, lógicamente. ¿Cómo fue ahí adentro? Ahí dentro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue estar ahí? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llevan los candidatos? Cuéntame un poquito, a ver. No, mira, realmente fue una experiencia positiva por donde la mire. Dentro de la producción siempre nos trató muy bien, muy bien. Nos cuidaron mucho psicológicamente. Lo bueno que tiene el programa es que no estábamos encerrados. Entonces... Ah, pero no era que estabas en un hotel. Yo pensé que habías estado en un hotel algunos, ¿no? Había un hotel. Algunos sí, algunos sí, porque algunos venían del exterior, del interior, entonces fue como... que bueno, obviamente tenían que quedarse a dormir acá en Buenos Aires y estaban todos en el hotel, pero tenían la posibilidad de volver con su familia los fines de semana, que era cuando no estábamos ensayando. Así que todos teníamos contactos con nuestra familia, con amigos, con nosotros mismos. Además, éramos un grupo gigante de compañeros que no teníamos la mínima, no sé, envidia o competencia. No era muy sano el grupo. Si bien, obviamente, estábamos competiendo uno con el otro, no... Lo que se vivía interno era muy lindo porque nos ayudábamos, ensayábamos todos los días, teníamos muchas ganas de vernos y de disfrutar ese momento porque, nada, todos estábamos ahí por lo mismo, cada uno en su estilo, cada uno tenía algo único y especial para mostrar. Entonces, no podés, o por lo menos a la gente podría que yo no puedo humillarme y competir con alguien porque yo me considero única, ni mejor ni peor, única, especial y creo que cada uno se tendría que sentir así. Bueno, perdona, me gustaría escucharte, ¿no? Porque así vemos un poco, yo creo que el cantante, bueno, mejor que hablar mucho es cantar y luego y así, ya nos... Así que, bueno, vamos a escuchar una de tus canciones que se llama Un Día Más, ¿nos puedes contar algo así rápidamente de Un Día Más? Si quieres contar, si hay algo así interesante. Dale, no, Un Día Más es uno de los primeros temas que compuse, apenas me daba cuenta que tenía la capacidad para componer, es un tema que habla de... cuando uno la escucha por ahí piensa que es mi amor, yo se la canto a mi música en realidad estoy como perdida, fue en un momento que yo estuve muy perdida y buscando dónde estaba esa persona, ¿no? Como que yo siento como la música es una persona. Como hablaba yo, como una pareja, ¿no? un complemento, ¿no? Sí, sí. Claro, como esa parte de uno que no puede vivir sin mí. Y la música es un amor, de hecho, es porque muchas veces la música se pone en competencia con la pareja, ¿no? La música es como que es típica. Ese U ha sido muy significativo, Jordana. Ese U ha hablado 15 frases, más o menos. Ahora tiene que explicar todo. Me piste aclarar mucho más. No, no, ese U está todo. Pero, pero sí, la verdad que sí, forma parte de, es más, es como la pareja, sos vos, tu pareja y la música. Es como, está muy ligado todo eso. Yo creo que una artista, su parte privada, ¿no? De personal, emotiva, yo creo que cuesta mucho. Muy pocas personas pueden seguir el ritmo de un artista. Claro, claro, el artista es un ser muy difícil, muy raro, muy bizarro, muy especial. Yo te voy a contar algo porque, bueno, yo soy artista también, desde siempre, desde chico, siempre supe lo que quería y claro que son otras cosas, pero bueno, desde todo lo que hago lo hago desde el arte, incluso desde entrevista, todo. Y yo creo que el arte, cuando uno es artista, es porque tiene una vida, una cabeza muy compleja, los sentimientos muy revueltos y yo creo que el arte, sobre todo la música, yo creo que eso te equilibra un poco con cómo es artista, como que si no lo hace te torturas, te sientes como que estás deprimido, mal, como que no te encuentras en esta vida y una vez que estás en escenario, que haces lo que hace, lo que sea, que sea tu arte, como que te equilibra, te plaza, te pone ahí bien parado, ¿no? ante la vida, ante ti mismo, ante los demás, ¿no? A mí me parece que es un norte. Creo que al artista le cuesta mucho expresar sus emociones como una persona normal. No digo que no seamos normales, pero sí, a mí por lo que me participan, en lo personal me cuesta mucho decir lo que siento, pero a través de la música y de la composición es como que esa parte de mí se hace mucho más fácil. Si yo no podría cantar o no podría expresar lo que siento, yo creo que me volvería loca. Tal cual. A eso iba. Yo creo que el arte deja normal a un artista que sin el arte sería anormal o loco o sacado, porque el arte es una... Igual somos un poco locos. Todos. Más allá de poder cantar y transmitir. Desde luego. Para mí, para mí un buen artista... Porque de hecho, la locura, la locura... ¿Qué es la locura? La locura es el criterio de una determinada sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me pongo desnudo en la 9 de julio en Buenos Aires, van a decir que soy loco, pero en realidad fuimos creados desnudos y los animales están desnudos. Y entonces, claro, se definió por algún criterio moral mucho más que ético que eso es lo normal. Entonces, lo que no está ahí es loco. Y entonces, para mí que el artista es el que tiene la osadía de caminar ahí justo entre la línea de la cordura y de la línea de la locura y bueno, y ahí como malabarista, ¿no? O sea, y no caer para ninguno de los lados porque también el artista que es demasiado cuerdo no crece mucho porque, bueno, cuando Lady Gaga se pone sus carnes y sus cosas y su pelo rosa y yo qué sé, eso es locura, ¿no? es una forma de jugarse y de, bueno, de mostrar otras cosas y, en fin, es un poco eso. Es verdad. Bueno, vamos a escucharla entonces, ¿no? Sí, un día más. A ver, vamos a escucharla entonces un día más con Jordana Bagaglia. Yo estoy perdida en medio de esta oscuridad No encuentro salida Que es necesario escapar ¿Dónde estás? Destino incierto Ya dime cómo avanzar Te busco sin rumbo Y no te puedo ya hallar ¿Dónde estás? Y ¿dónde estás? Y no te lo logro encontrar Te es capaz Y es más difícil soportar Un día más Un día más Un día más Estoy vencida Pensando cómo superar Perido, perdido Que ya me vuelven a atacar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nunca más Y es más difícil soportar Un día más Un día más Un día más Siento poder Quiero verte regresar Quiero verte regresar Dime por favor ¿Dónde estás? Ya no puedo soportar Un día más Ahora empiezo a entender Ahora empiezo a entender Que sola ya no seguiré Mi destino es junto a ti Amor ¿Dónde estás? Y no te logro encontrar Te es capaz Y es imposible soportar Un día más 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 Y no te está Que no te logro encontrar Te es capaz Y es imposible soportar Un día más Un día más Un día más Muy bien Y escuchamos un día más Jordana Muy bien Se queda todo muy claro No hay dudas Aquí la letra La letra buena Donde estás Que te sigo buscando Está muy claro De que estás buscando Este complemento Que te va a dar Estabilidad Porque lo lindo De ser artista Es eso también Que el arte Te llena realmente La vida Y de ahí puede salir Todo después Trabajo Pareja Dinero Como que una vez Que uno está Estabilizado Puede buscar Otras necesidades De la pirámide ¿No? Como Maitos Como decía Bueno Quisiera Todavía vamos a escuchar Una canción Tía después Pero bueno Quisiera saber un poquito Ahora vamos a ir Después a la rosa Argentina Vamos a ver Qué pasó después Y comienzo Poniéndote una Poniéndote una Un interrogante Un poco Un poco Complicada Porque bueno Yo conozco Mucha gente De La Voz No solo de Argentina Pero de muchos países Y bueno Algunas tengo contacto Muy cerca y todo Y bueno Y hay una cuestión Que siempre observamos Como todo en la vida ¿No? Como que bueno Que es algo muy lindo Muy positivo Pero para algunas personas Que a lo mejor No consiguen Aprovechar Esa oportunidad Enorme Y única Que es tener Tanta visibilidad ¿No? En un determinado país Algunas personas Que no encuentran Justo un camino Un productor Una discográfica O a sí mismos Entonces bueno Eso puede producir También un efecto Tipo El que fue rico Y quedó pobre ¿Sabes? O el que termina Con la pareja Más increíble Del mundo O sea ¿Tú crees Que puede pasar Eso también? Que uno Si no sabe Aprovechar Esa Porque una vez Yo escuché A un periodista En Argentina Diciendo A una persona De un concurso Que no era La Voz Argentina Diciéndole Que él decía Que bueno Que no había encontrado No sé qué Después de la televisión Y bueno Nosotros en la televisión Te hemos dado Todo que podemos darte Que era la visibilidad A la prensa Y todo Ahora vones contigo Ahora es a ti De buscar tu carrera Y hay gente Que no está preparada Todavía ¿Qué crees tú Que puede pasar? Yo creo que En la vida Más allá De la oportunidad Que uno pueda tener La vida es un sitio Uno a veces Está muy arriba Y después Está muy abajo Yo creo que Lo que está bueno Es que Aunque estés arriba Nunca Nunca confiarse De que eso es Para siempre Porque nada En la vida Es para siempre A uno le puede ir muy bien Puede tener rachas De mucha suerte Puede tener No sé Posibilidades Todo el tiempo De Artísticas o no Pero yo creo que Siempre uno tiene que Acordarse de dónde viene De quién es Yo creo que eso es Lo más importante Para no tener Un golpe así Tan fuerte Uno Cuando Tiene Tan pronto La fama Se le suben Un montón De cosas A la cabeza Y cree que Eso es para siempre O es eterno Y no es así Uno tiene que alimentar Eso Por eso Yo admiro mucho Al artista Que te nombré Antes Que él Arrancó de muy chiquito Y fue como Sentando bases Durante muchos años Y hoy Él tiene ya Una experiencia Y una sabiduría Para poder sostener Lo que Lo que se merece Y todo lo que se le viene Yo creo que una artista Tendría que Valorar mucho El camino Para llegar Si bien yo Como Yo Como todos Nos quejamos De que por ahí No tenemos las posibilidades Yo creo que Tenés un beneficio Porque Vas aprendiendo Un montón de cosas Te vas ganando De experiencias Que son Muy nutritivas Y son herramientas Que el día de mañana Te van a Ayudar Para poder sostener Una carrera Y sostener Ese nivel De exposición Que te genera La tele Te genera Ser reconocido Yo particularmente Jamás me subí A ese caballo Y estoy agradecida También por eso Porque Nunca dejé De trabajar Como lo venía haciendo Yo me considero Una luchadora En mi vida Nunca No hay que Creérsela Y sentarse Y creer Que todo va a venir Hay que buscar Todos los días El trabajo Aunque aún esté bien Pero hay que trabajar Yo creo también en eso Es que podés Tener mucha fama Podés tener Muchas posibilidades Pero está en vos Si querés estancarte En eso O ir a buscar algo más Ir a buscar más No es ser ambicioso Sino es Nutrirse de un montón De cosas Yo creo que Que nada Componer Estar Y ir a buscar Las cosas Y tener un contacto Con la gente Que te habla Eso es Alimentar muchísimo La carrera Y a uno Como artista Yo tengo Yo tengo una opinión No sé si Si la compartes o no Pero bueno Te cuento Un poquito Yo creo Para mí Para mí La fama Es completamente Diferente a una carrera El que busca Una carrera Tiene que manejarse De una manera El que busca La fama Tiene que manejarse De otra manera Porque si Por ejemplo Yo puedo Hablar mal de ti Mañana En un medio De comunicación Tú vas a hablar Mal de mí Lo arreglamos Y de repente Bueno Somos famosos En tres días Y eso para mí No tiene ningún Valor de carrera La carrera Es lo que dices tú Es pasar Y si tienes fama Mejor Pero es como el dinero El dinero Y la fama No pueden venir Antes de la carrera Tienen que venir Después de la carrera Yo creo que Que son consecuencias De una carrera Exactamente Yo estoy sentando cabeza En un montón de aspectos De mi vida Y a nivel artístico Trabajo para que sea así Todos los días Y obviamente Eso viene Es una consecuencia Yo me presento Yo vine hace Ayer Vine en el sur De la Argentina En hacer una gira Que es muy silenciosa Mi gira Yo no es que Pago publicidad Y que se No sé Que explote la ciudad No Yo hago Que vayan boca a boca Porque si Bien Hoy las redes sociales Nos ayudan muchísimo Está bueno que la gente Venga Y que Que tenga otro No sé Me gusta mucho Trabajar con Con la opinión De la gente Porque es así Para mí Cuando se construye Algo verdadero Cuando vos Llenás una ciudad De publicidad Y esa persona Tiene una exposición Importante Si lo vas a llenar Pero ¿En qué lo sostenés? Porque yo voy a verte Una vez Pero capaz No vuelvo nunca más Entonces Yo a eso voy Con la fama Y con la carrera Que para mí Son dos cosas distintas Que me gustan Son consecuencias El día de mañana El día de mañana Tener esa exposición Va a ser positivo Porque podés Sostenerla Incluso Ser una persona pública No es fácil Hay que sostenerla Emocionalmente Porque salir a la calle Que todo el mundo sepa Te vas a tomar Mata a la casa De un vecino Y ya están todos Diciendo que Estás en pareja O sea Es muy difícil también La exposición Tiene su lado Difícil también Hasta para eso No tienes que irse Preparando a lo largo De la carrera Bueno pero Es como cualquier trabajo Es como cualquier trabajo Vos cuando trabajas No sé De mesero Tienes que Cuando estás todavía parado Tienes contacto Con la gente Gente que te va a caer bien Y gente que te va a caer mal Esto es lo mismo Es verdad El tema es que es un trabajo Mucho más universal Es un trabajo Mucho más externo Es verdad Pero por otro lado Si tú trabajas de mesero En un bar Te peleas con los dueños Y yo que sé Con el público Y te vas al otro bar De al lado No te conoce nadie En cambio Dentro de un público En un país Tú estás muy expuesta Muy expuesta Pero no hay formas De esconderse De cambiar de país De cambiar Bueno cambiar de país Sí pero El público Yo no sé Es algo que te expone Mucho también ¿No? Esa es la Sí pero yo te hago Una pregunta Yo te hago una pregunta Como artista Decime si todo eso Negativo Que vos estás nombrando O esa exposición Tienes que ser conocido Y reconocido Y reconocido Eso no es No es siquiera Un sacrificio Porque si no Uno no sería artista Lógicamente Uno sería mesero O otra cosa Que no fuera tan pública Ni siquiera mesero Porque mesero También es público Estás ahí Con gente nueva Todos los días Pero bueno Yo creo que es lindo Además Yo creo que es lindo La exposición Y todo Lo que sí Que era mi análisis Del comienzo De la pregunta Cuando uno por ejemplo Está en total anonimato Y va por ejemplo Y está Tres meses En telefe En televisión Y de repente No tiene la madurez Emocional Para bancarse La fama Para no creérsela Primeramente Para enojarse Cuando te saquen fotos En fin Y a veces Te puede pillar De sorpresa Es más o menos Eso lo que iba Pero bueno Desde luego Que la exposición Es algo lindo Porque yo creo Que lo primero Que no es negativo No creo que sea negativo Creo que es muy positivo Es un precio a pagar Pero bueno Eso está muy bien compensado Con el cariño De la gente Pero bueno También en ese ambiente Hay mucha envidia Hay mucha pelea Hay muchas Hay cosas feas también Lo importante Es saber llevarse Con todo eso Y dejarlas De al lado Muy bien Jordana Quisiera ir Ahora a tu infancia Vamos a A mí siempre Me encanta saber Qué es lo que mueve Un artista Porque bueno Una cosa que No me saca nada De la cabeza Es que lo que somos De grande En realidad Estamos intentando Compensar Lo que nos faltó En la infancia A nivel psicológico Hablo Entonces Me gusta mucho Conocer la infancia Los orígenes Entonces bueno Primeramente Quisiera saber De dónde vienes Dónde naciste En Buenos Aires En alguna otra ciudad Cuéntanos un poquito De tu infancia Lo más lejos Que te puedas recordar Nací en Capital En Palermo O sea que eres porteña 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 Porteñísima Como Como el obelisco Como el obelisco Tranquil Eh Que a ver Que quieres que te cuente De modo De una familia Por ejemplo Bueno Hablame de tus padres Por ejemplo Que Qué importancia Tienen en tu vida Cuál es la relación Todas Las cosas que quieres Todas Todas Son mi modelo Así Qué bueno Eso Qué bueno Eh Como eras de chiquita O sea Eras una chica Tranquila Eras un poco Arisca Eras Traviesa Muy tranquila No Rompías todo Rompías Me encantaba llamar la atención Ah No me digas Me encantaba Me encantaba Me encantaba Además como hermana De un medio Ajá Era la más constructiva Y lógico Y grande Y chiquita Y lógico Lógico Siempre Siempre Pero eras muy buena alumna Me encantaba el colegio Era Me decía Sarmiento ¿Ah sí? Qué materias te gustaban más? Que eras más fuerte Todo Matemático Ah Matemático Ah Matemática me encantaba Sí No me digas A mí me costaba Sí No A mí me encanta En realidad Me gustaba Lo que era física Química Biología Todo lo difícil Me encantaba A mí la matemática A mí la matemática Menos me gustaba Pero que eso De la parte esa De análisis Matemático Una parte Yo qué sé La estadística Muchos números Me cansaba un poco Pero después Poco a poco Fui tomándole cariño Son fórmulas De memoria Y de hecho La música Es matemática Sabías La música Está toda hecha En forma matemática Es increíble ¿No? Sí Sí No sé qué era Buena Entonces Te hacía todos Los deberes De casa Abanderadísima Siempre Fui Fui a banderada Fui Me costaba mucho Si se llamaba bandera Porque siempre Fui muy chiquitita Pero bueno Tenía Después ya Cuando crecí Ya no Eso fue en la primaria En la secundaria No fue tan así Me empecé a convertir Como más En hippie Como se diría ¿En hippie? En música En hippie No, pero no En hippie En forma de actuar Como que ya no me importaba Tanto el estudio Sí Realmente jamás Me llevé a una materia Terminé mi secundario Y demás Estaba muy metida Con la música Aflojaste Aflojaste un poquito Aflojé mucho La rigidez Que tenía de chiquita De querer ser perfecta Siempre fui Un perfeccionista De poner todo En lo que hacía Cuando encontré Mi rama Mi vocación Me aflojé Y dije Esto es lo que yo quiero Voy a luchar por esto Eso me aflojé Un poco en el colegio Pero siempre Fui una persona Muy sociable Muy sociable Me encantó Siempre el contacto Con la gente Siempre tuve amigos Siempre fui como soy ahora Bueno, no sé Si tan como soy ahora Siempre fui muy tímida También Me costaba mucho Cantar en un escenario Típico de artista Típico Y la vida real es tímida Y en el escenario La rompe Típico Típico Tanto que tenía Tanto que tenía una grabación Que yo a los No sé si fueron los 13 años Entraron al pasamiento Al pasamiento Al cumpleaños de 15 De una prima Hicieron cantar Y yo estuve atrás De un parlante Toda la noche cantando No podía moverme De la timidez Y de la vergüenza Que tenía Pero después Ya me estoy soltando Claro, poco a poco Entonces Bueno Una pregunta Que también me encanta Saber de los artistas ¿Qué se siente en el escenario? ¿Es una liberación? ¿Es una cosa cósmica? ¿Es religiosa? ¿Es espiritual? ¿Qué se siente ahí arriba? ¿Es un momento? ¿Cómo es? Bueno Me pasa algo muy particular En el escenario Yo no No recuerdo ¿Qué hago después? ¿En serio? Sí Sí ¿Se te pone? Qué interesante eso Porque me voy A mí me gusta mucho Lo que es el rey Y las meditaciones Y demás Yo creo que Tiene mucha relación Yo cuando canto No siento que sea yo La que canto Es muy extraño Esa sensación Pero bueno El rey Pero qué interesante Porque el rey El rey Se hace bajo estado De plena meditación ¿No? Es un poco la energía Sin tocar las manos Un poco ¿No? Claro El rey Es como que ¿Cuál es la relación Del rey Con el escenario? A ver ¿Cómo? Es que no he entendido Bien la relación Del rey Con el escenario ¿Cuál es? No A lo que voy yo Es que yo A través del rey Abro mucho Abro mucho Energéticamente Para el público Entiendo Entonces Me conecto Desde otro lugar Yo aprendí A conectarme Espiritualmente Con mi carrera Yo desde que Empecé a conocer Mi parte espiritual Mi carrera Me envuelvo Totalmente Distinto Y mi forma De cantar Cambió Mi forma De relacionarme Yo creo que Viene muy Por ese lado Para mí Es algo Muy espiritual Como que Si yo fuera Un canal De Dios Es muy loco Lo que voy a contar Y capaz que Parezca loca No Adelante Adelante Pero Para mí Soy un canal De Dios Con la voz Yo No creo que sea yo La partícipe De todo esto ¿Me entiendes? Si, si Pero Capaz que no No, no, no No es lo contrario He escuchado una musiquita Creo que era tu celular Pero No sabía si querías atender No pasa nada Estamos así Bueno Pero te decía Que no No creo que sea Porque yo también Tengo esa sensación Cuando canto Cuando compongo Cuando escribo Sobre todo Cuando compongo Porque cuando compongo Una canción Yo no la pienso No la pienso Y estoy súper encerrado Siempre súper solitario No puedo tener teléfono Nada cerca Y la siento Y puedo llorar Y puedo Revolver un montón De sentimientos Y sale la canción Y yo lo he intentado Hacer desde lo intelectual Y nunca me salió Desde lo intelectual Nunca me salió Si quiero componer Algo desde lo intelectual No me sale Tiene que ser algo Como un volcán Que entre en erupción Entonces lo que te pasa En el escenario Me quedó muy claro Tú trasciendes Es una trascendencia ¿No? Como que Te vas a otro plano Y bueno Así que bueno Bueno Y Jordana ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? A perderme Otra vez Bueno Pero si no No te vas de la música No te vas a perder Porque Como que Es tu hilo conductor ¿No? No No Pero yo creo que Hay muchos factores Que hacen perderse A una persona Y tengo miedo De perder lo que soy Lo que siempre Mis raíces Y Entiendo Pero yo A lo que más Le tengo miedo Claro No pero bueno Yo creo que Una persona Yo creo que No está claro Que tiene raíces Bien echadas Cuando un artista Tiene raíces Bien echadas Ya es el momento De partir De buscar otros Otros públicos Otros países Otros vuelos Porque sus raíces Están bien sólidas En el piso Y de hecho Es como un árbol El árbol Puede ir a la casa Del vecino Y dar frutos A la casa De al lado Pero tiene que tener La raíces bien Y bueno Y ya que estamos Hablando de eso Quisiera Bueno Contar Que nos cuentes Un poquito también De esa decisión tuya De marcharte A México Y por qué Y qué vas a hacer Y bueno Y cómo Qué significa eso En tu carrera Significa un cambio Muy importante Es la primera vez Que me voy a ir De tanto tiempo De mi país Pero bueno Estoy terminando De grabar mi disco Entonces Esa es la forma De ampliarme A otro público De crecer A un nivel internacional Yo creo que Amo mi país Amo hacer la carrera Que hago para Que jamás La voy a abandonar Me voy a dejar De alimentarla Porque Es de donde vengo Y es Ese país Que me abrió Realmente La posibilidad De poder hoy Tomar esta decisión Entonces Yo creo que Es un paso Muy importante Y voy a buscar Nada Seguir Construyendo Mi carrera Y no voy Con ningún tipo De propósito Planificado Yo soy una persona Del día a día De ir en busca De algo Que sucede Porque tiene Que suceder Así que Tiene mucho Que ver Con eso México En independencia A niveles A todo nivel Es una Digamos que es Un llamado Que recibiste Un llamado Intuitivo Espiritual ¿Tú conoces ¿Tú conoces algo Sobre la música Shamanica? ¿El shamanismo? Sí ¿Hay algo En tu música De shamanismo? El shamanismo Es un poco La conexión Con los espíritus No con los espíritus Con lo espiritual Por ejemplo Como que la percusión Está conectada Con lo espiritual ¿No? Bueno De todas formas Te voy a decir Un libro Que es muy interesante Que se llama Las enseñanzas De Don Juan De Carlos Castaneda Es increíble Y era mexicano Bueno Americano Mexicano Es un libro Que habla Del shamanismo Bueno Jordana Yo Vamos a escuchar Una canción más tuya Para cerrar La entrevista Que se llama Mi camino Bueno Quisiera Antes de eso De pasar a tu última canción Quisiera Agradecerte muchísimo Por esa entrevista Porque hemos podido Conocer muchísimo de ti Y bueno Estoy muy Muchísimas gracias a vos Muy contento Y un placer Haberte entrevistado Haber hablado contigo Y bueno Tienes una de las voces Más lindas de la Argentina Te lo quiero decir públicamente Muchísimas gracias Porque decir las cosas En privado es fácil Te lo digo públicamente Porque realmente lo creo No se lo digo a todas Es una de las voces Femeninas más lindas De la Argentina Y bueno Estoy muy contento De haberte conocido mejor Así con profundidad Y bueno Cuéntanos un poquito De mi camino Así la escuchamos Bueno Muchísimas gracias A vos Por esta entrevista Tan íntima Y tan especial Y tan dedicada Lo pasaste bien Sí Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Gracias Bueno Gracias por Por el alabanza Realmente Uno a veces no se da cuenta De lo que genera Así que realmente Es muy lindo recibir eso Muchísimas gracias No, de verdad De verdad Y bueno Y mi camino Mi camino Bueno ¿Te acordás que hablamos Durante la entrevista De eso De que A veces hay que De que la pareja Tiene mucho que ver Con la carrera de una persona Ajá Desde luego Y bueno Esta canción Tiene mucho que ver Con eso De una decisión Que tuve que tomar Para seguir mi camino Clarísimo De mi sueño Y mi deseo Así que Qué bueno Nada Lo bueno Es que con poca palabra Me dice todo Con un Uh Dijiste 40 frases Ahora Con una decisión Que tuve que tomar Y está todo dicho Este tema Está dedicado No El artista Es así El artista Compone a través De experiencias Y por lo menos Me pasa a mí Y canalizo Eres muy enamoradiza O sea Cuando amas Amas de verdad O no El amor no es mucho Tu tema No, no soy enamoradiza Eres más solitaria Por lo general Estás más tiempo sola Que en pareja Entonces No A ver Cuando me enamoro Me enamoro Muchísimo Pero no suelo Claro Me entrego Pero no suelo Enamorarme Muy seguido Viste que hay mucha gente Que conoce a alguien Que se enamoró Sí, sí Porque no soy así Claro Yo Yo Ahora cuando me enamoré Y mirate Ya está Me perdiste Entiendo Pero si no No Y claro El tema es que también Cuando uno está enamorado De la música La relación con los amores Sentimentales Son más Son más complicadas ¿No? Son más Sí Porque a veces hay que elegir Así que bueno Bueno pues Muchísimas gracias Hablé con Jordana Batalla Y bueno pues terminamos El programa Escuchando a Mi Camino Muchísimas gracias Un beso enorme Muchas gracias Un beso a Jordana Hasta luego Ya no dependo de ti Ya no te espero para seguir Mi camino lo haré sin ti Es mío Hoy Mi camino 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 lo haré sin ti Es mío Y no estás Y no voy a correr de edad Solo ganas de huir, soy más Este fue tu final Hoy persigo Mi camino Mi camino Mi camino No estás, y 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 no voy a correr, me das, solo ganas de huir, soy más, este fue tu final, hoy persigo mi camino. Gracias por ver el video.